Ella, Mayella, continuamos aquí en República Dominicana, una de las islas más grandes del mundo y pues una de las más hermosas, una isla de las Antillas, que pues bueno, está entre el mar Atlántico y el mar Caribe y precisamente aquí en República Dominicana se encuentra el Papamóvil que trasladó por las anchas y largas calles de República Dominicana nada menos que a Juan Pablo II en una de sus visitas a esta isla, a este país. Pero déjeme decirle, usted ha oído hablar de Cristóbal Colón, ¿quién no ha oído hablar de este personaje que descubrió América en la primaria, en la secundaria? Y pues bueno, en este mausoleo se encuentran los nombres de todititos los países que conforman el continente americano y pues bueno, qué emoción sentí ver que el primer país que lo encabeza es México. Así es que vamos a ver la tumba de mi tío, de mi tatarabuelo, pues si yo soy español también, entonces vamos a ver ese pequeño pantioncito que le hicieron aquí. Aunque se andan peleando los huesos España y República Dominicana aquí en el continente americano. Y ahorita le vamos a decir por qué está sepultado en esta isla. Vamos para allá. Y miren nada más la gran sorpresa que me llevo en esta capilla dentro de este faro, porque bueno, el panteón aparte funge como faro, lo encienden y está viendo hacia donde entró por primera vez Cristóbal Colón. Y aquí están las virgen de todas partes del mundo, la Macarena, la virgen de la caridad y del cobre. Pero vean nada más quién engalana esta capilla aquí en el faro donde está sepultado en esta isla. Nada menos que la virgen de Guadalupe. Y ahora sí vamos a ver dónde están los restos, los huesos del descubridor de América. Véjense para acá. Y pues bueno, vean la grandeza, vean lo majestuoso, lo impresionante, lo lindo que está hecho este mausoleo donde descansan los restos de Cristóbal Colón. Nada menos que de mármol, de Carrara, Dios mío. Y vean nada más aquí en esa urna precisamente están sus huesos. Ahí dice en el año que él murió, mil cuatrocientos noventa y dos. Aquí están sus restos. Aunque déjeme decirle un dato muy importante. Cuando él descubre a América, que ya tenía muchos meses, que él no veía tierra, que ya se le estaba terminando la comida, que únicamente veía un mar, que murió muchísima gente en esa expedición, que ya estaban terminando locos. Porque pues bueno, imagínense cuántos meses en alta mar. Y alguien descubrió una gaviota y le dijeron, ya vimos tierra, tierra, la vista. Y pues bueno, fue en la isla de Guananí, nada menos que en las Bahamas. Y pues bueno, ahí descubrió, ahí tocó tierra y se abasteció de agua y se abasteció de comida. Y después parte y descubre la isla, esta que después se llamó la española y hoy se llama República Dominicana. Y se queda a vivir aquí por un tiempo, ¿saben por qué? Porque en la embarcación que se llamaba la Santa María, aquí se hizo pedazo. ¡Pau! ¡Chocó! Y aquí se quedó, nada menos que Cristóbal Colón por un tiempo después iba y venía a España. Pero da la pequeña casualidad que su hijo Diego aquí nació, aquí creció, aquí murió. Y fue gobernador de la isla de República Dominicana. Una isla bellísima, con unas aguas azul turquesa. Y este mausoleo que es un faro, vean nada más, qué belleza, Dios mío. Una arquitectura impresionante. Y pues bueno, para que conozca un poquito más de historia y para que conozca un poquito más del continente americano, vean nada más, cuánta grandeza, cuánto esplendor, cuánta belleza. Por donde usted le quiera ver. Vale la pena de que venga y visite República Dominicana. Un lugar hermosísimo, paradisiaco. Vean nada más. Ella, maguella. Vean nada más, aquí está nuestro Lábaro Patrio. Y sigo aquí en el mausoleo, en el panteón, en la tumba donde se encuentran los restos de Cristóbal Colón. Y mi amiga Amalia, ven para acá. Mi hermanita linda. Ah, me trajo a conocer lo que es la Sala de México. Vean nada más donde están las pirámides. Las mayas, las mexicas. Y vean nada más. Tenemos también réplicas de las figuras prehispánicas. Pero ven para acá, Amalia, ven porque tenemos un poco tiempo. Y mi hermana. Sí, vean. Esa es la embarcación Bautemo. De nosotros, la que llega allá en Guerrero, la que recorre todo el mundo. Y pues bueno, aquí hay 48 países que tienen una sala. Estamos en la de México. Está Chile, está Argentina. Son 48. Ellos contribuyeron. Para la construcción del monumento fuera a Colombia. Hay un intercambio cultural entre esos países. República Dominicana. Y tenemos May. ¡Ey, Amalia! ¡Venga! Te corto un rato. La República Dominicana. ¡Ay, rato! También voy a dar con Amalia bailando. Dios mío, Amalia. Entro, entro, entro. Ya estoy viejo. Pero todavía me puedo recorrer. Amalia, gracias. Gracias por tu entrevista. Gracias por ese carisma. Por tu hospitalidad. Que Dios les bendiga. Invita a la gente. Que venga a conocer. Y me llamó la atención su energía positiva cuando lo vino. Aquí está México. ¡Ey, el Faro a Colombia! Bendito a todos los mexicanos que siempre nos apoyen y vienen a visitarnos. Que vengan a su República Dominicana. Y visiten el Faro a Colombia. ¡Ey, Amalia! Y aquí tenemos algo de plata. Miren una de más. Esa es la Virgen del Perpetuo Socorro. Un repujado de plata. De plata. De tasco. Mira nomás. Está tasco. Está fiestado. ¡Ey, Amalia! Ya nos queda poquito tiempo. Aquí en el mausoleo. El Faro a Colombia. En la República Dominicana. Por lo pronto que me voy a echar una bailada con mi querida Amalia. ¡Merengue, merengue, merengue!